Música Haré todo lo necesario Pa' cumplir con lo que debo y completar mis dreams Estoy jodiendo mi diario Pa' aportar diamante fin y contar los días mil Reventar el escenario En la mesa mucho money, mucho ribotril Tener lleno el calendario Mi jefe sin tener horario Agradecido y no broquen Que no toquen a nadie de los míos Que las amistades rompen Arriba siempre high en el camino No estorben, el flow que gotea Mami quedaron en over Saben que tengo la flama, la calle me llama Le agradezco a mi padre Sus consejos y enseñanzas Ya no estamos low, ahora nos miran en alta Tengo lo que quiero y lucho Por lo que me falta en la bolsa La vitamina que me activa La víctima como Benzodias de espina Estilo cabrón en el hood siempre me mira Buri que vale oro, parece que tiene mina Yeah, yeah No necesito corona, no soy ciento menos rey Estoy brillando sin chain Yeah, yeah Le agradezco al destino y a mi gente saben quién Haré todo lo necesario Pa' cumplir con lo que debo y completar mis dreams Estoy jodiendo mi diario Pa' aportar diamante fin y contar los días mil Reventar el escenario En la mesa mucho money, mucho ribotril Tener lleno el calendario Mi jefe sin tener horario Ya casi ni duermo porque sueño despierto Dicen que los días pasan rápido Estamos a tiempo Mami tranquila deja que llegue el primer millón Sé que no estaba perdiendo el tiempo en la habitación Baby lo sé, nunca perdí la fe Llegué colgando mi chain Llegué en los diamantes Mandando los billetes de la cuenta Estaba en cero La calle es on fire y esto no es nada de nuevo Ahora andamos por la calle echando fuego Mucho, mucho humo y hielo pa' mi cuello Todo lo que hago, lo hago por ellos Todos en la igu' saben que están escuelos Haré todo lo necesario Pa' cumplir con lo que debo y completar mis dreams Estoy jodiendo mi diario Pa' aportar diamante fin y contar los días mil Reventar el escenario En la mesa mucho money, mucho ribotril Tener lleno el calendario Mi jefe sin tener horario Yeah